Cuando ocupaba la presidencia de los Estados Unidos, George Bush, este, en busca de armas que según tenían en Jirac, invadió el territorio. Tuvo la cooperación de El Salvador, lo que dio lugar a que le dieran a los salvadoreños el TPS, hoy no se diferencia casi nada la situación que está viviendo el hermano país de México, incluso los Estados Unidos de América. Ya el ejército norteamericano está preparado para, de ser derrotado el presidente actual, tomar acción en territorio mexicano. Y yo me pregunto, ¿acaso no tienen derecho los mexicanos también dentro del territorio norteamericano a un TPS tan siquiera por tres años? ¡Adiós!